El contrato de Renato 2011 Mientras los suscritos a Ana Victoria, espío de Mata, mujer palameña, mayor de edad, doctorada de la CED, personal C41-1370, casada, con domicilio, el proyecto de la CED, escrito Gare, acto, asunto, el nombre y la representación del Parlamento de la CED, nacional de la CED, con personería jurídica, inscrita en el régimen público, sección de microcrípticos de la Mercantil, la ficha C10-225, documento C28-185, y en adelante se denominará el patronato, por una parte y por la otra, a la bienvenida de Castillo y Salazar, personalmente mayor de edad, doctorada de la CED, personal número 7, 306, diciembre de 43, culpera, con domicilio, el municipio de la Octadora. Castillo, quien hizo su entrada de la manera tradicional al estrado de este grandioso festival. y todo esto se hizo bajo la responsabilidad de la mismísima presidenta del Festival Nacional de la Mejorana. ¡Aplausos! 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 Hoy día y cada año el festival se inicia con la coronación de la reina, quien preside las actividades. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!